Te pude escuchar tu voz Mi corazón latió fuerte Una lágrima en mis ojos La distancia entre nosotros Recuerdo cuando juntos Caminamos de la mano No exigimos, no te amo Ya no te tengo cerca Te tengo en mi corazón Jamás podré olvidarte Ni pienso intentarlo Porque todo fue tan hermoso Y quiero repetirlo Por favor, espérame Solo estaré para vos Con ganas de abrazarte Sentiré en tu corazón Sé latir incansable De poder besarte Y explicarle al mundo entero Este amor Estarás a extraño Es atardecer Valorosos momentos Que hoy viven en mi ser Y si miras a esta estrella Te verás diciéndote No voy a volver 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 Porque el sol está bien Para vos Con ganas de abrazarte Sentiré en tu corazón Sentiré en tu corazón Ser latir incansable Y poder besarte Y explicarle al mundo entero Este amor inexplicable Y poder besarte Y explicarle al mundo entero Este amor inexplicable Y explicarle al mundo entero No voy a volver No voy a volver Nacer Y explicarle al mundo entero